Ah, esto es importante, fíjense. Es importante cuando yo voy a hacer el tema de la cisterna, voy a darle la ubicación y la ordenación correcta. Si se fijan aquí, esta cisterna se hizo y ahora vamos a tener que volver a desbaratarla y hacerla otra vez. ¿Por qué? Porque el nivel de la cisterna está por encima del nivel de la casa. Si se fijan, miren el nivel de la cisterna que tiene aquí y miren el nivel del piso de la casa. Lo que va a pasar con eso es que ahora un vehículo viene de allá afuera y no se puede parquear. Para mí es muy importante saber el nivel de suelo que tenemos aquí afuera. Aquí se ve un poquito mejor. Es muy importante saber el nivel de suelo que tenemos en la calle. Para yo saber el nivel de suelo que voy a dar a la casa, pero también a los sistemas. Porque entonces ahora aquí, en esta cisterna, yo no puedo parquear un vehículo. Hay que tumbarla y hacerlo otra vez y hacer el nivel de calle. Pero si se fijan en el nivel de calle, todavía no se ha echado el asfalto. O sea que yo tengo que entender que por encima de aquí voy a tener por lo menos 11 centímetros de asfalto y ahí es que voy a hacer mis rampas. Yo necesito que mis rampas sean suaves, de manera que cuando sube una persona caminando, no se rebale. ¿Ok? Por lo menos una rampa de 8 grados. De 8%, perdón. 8%. Otra cosa importante, fíjense. Allá arriba, en la casa, ustedes se fijan en esos muros que tenemos, esos muros que pusieron para el tema de antepecho y también lo ven por allí. A verlo por aquí. En las casas, el coronamiento es lo más importante. No es solamente un tema estético, porque se vea bonito. No. Sino que el coronamiento es lo que hace que las filtraciones no se den. Allá arriba, yo necesito que el muro tenga una sabaleta. La sabaleta es lo que se da entre ese muro que tembló y el piso, de manera que el agua no se filtra por los chinos. Y junto con la sabaleta vamos a construir la limateza, que es lo que va a canalizar que el agua baje, como está bajando allí, hacia los extremos y baje por los ductos. Éstas no le hicieron ductos. Vamos a verlo aquí. Esta, esta columna, mírenlo aquí, no le hicieron los ductos. Y ahora el agua bajó por dentro y está muy húmeda. Por eso pasó lo que pasó. Lo mismo que pasa aquí, porque el agua se postó. Miren cómo van a ver. Entonces, todas estas cosas ahora hay que, lo que va a pasar es que vamos a tener que volver a reconstruir el pañete. Vamos a aplicar, que no sirve porque la dosificación es muy mala. Y vamos a tener que ahora recomponer lo que va a pasar. Vamos a re-dosificar aquí, colocar líneas de tuberías y tratar de que en toda la área de la casa de la doble altura, por aquí, no pasen lo mismo. Hay que ponerle mucha lupa a esto. También hay que ponerle mucha lupa aquí, a lo que le explicaba hace un momentico de la jubeta. Cuando la caja de nueva, con el tiempo, yo quedaba pasando esto. Si yo coloco ahora mismo una madera, ok, para hacer un marco, yo voy a tener problemas con eso. Miren que todavía tengo la mata, la tengo de llavero la mata, pero... Vamos a ver. Fíjense. Aquí lo ven. Ustedes ven la loza. La loza es algo que es estructural. Yo necesito que la loza se mantenga tan firme como la estoy viendo. El grosor de lo que pasa aquí, no lo pongo yo, lo pone el cálculo estructural. El cálculo estructural lo que va a ver qué tanto peso hay de la carga viva, que soy yo, la carga viva, que son los muebles que movemos, y también qué tanto peso tiene la estructura en sí. Primero punto de apoyo del ancho y de la profundidad. Yo voy a definir la separación que va a tener el acero, ya sea 15 a 12, y el grosor bruto de la luz a que me aguanta el peso. Esta loja que está contando el peso, que tiene este punto de apoyo, es muy diferente a la de arriba. ¿Ok? La de arriba se está apoyando allá. ¿Lo ven allá? Se está apoyando allá y se está apoyando acá. Esta nada más se apoyan los laterales. Cuando la loza no tiene la cantidad de acero losificada, lo que va a hacer esta loza es que se va a pandear. ¿Ok? Como cuando cojo un hilo, se pandea. Y yo tengo que tener el ojo muy fuerte con esto. No se va a caer. No se va a caer. No tuviera yo aquí. Pero se va a pandear. Entonces, yo tengo que tener conciencia de esto. También pasa al revés. Que le ponemos más acero de la cuenta. Por miedo a que no se caiga, le ponemos 10 veces más acero. La oza nunca se cae. Pero estamos conscientes que estamos gastando 10 veces más innecesariamente. Entonces, no se trata de poner más ni menos. Si no es necesario para que esto tenga desreforzamiento y nunca se caiga. ¿Ok? Para que podamos durar 300 años sin filtración y sin tema. Cuando yo voy a hacer la ventana, es muy importante yo tener en cuenta lo que va a pasar aquí. Si yo sé que yo voy a poner una cama. ¿Ok? Y la cama me va a dar por aquí. Yo necesito colocar el primer alféizal de la ventana por encima de 90 centímetros. Para que no pase lo que está pasando aquí. Lo que va a pasar a la cama es que la cama va de aquí y la ventana se va de abajo. Y eso es muy importante. Lo mismo pasa con las esquinas. Si yo sé que voy a tener una esquina aquí. Esta esquina debe tener por lo menos 60 centímetros. Para que una mesita de noche quepa. Pero cuando pongo la mesita de noche, la salida no puede quedar atrasa a la mesita de noche. Como ustedes tienen que mover la mesita de noche para poder conectar. ¿Me doy a entender? Ese es el cuido. Ustedes tienen una cama. Tienen que mover la mesita de noche para poder conectar. La salida tiene que estar entre la cama y la mesita de noche. De manera que esa mente conecta y ya. El cable no se ve. Entonces ustedes tienen que mover la cama. Lo mismo pasa de aquel lado. Aquí yo veo que tenemos otras salidas. Todas esas salidas no pueden ir. Porque este es el espacio del clóset. Se va a ver un tramo. Les digo todo esto. Porque es fundamental tener claridad con la parte eléctrica. Todos estos tubos que tenemos adentro. Todas esas salidas. Tienen que tener un concepto muy claro. Porque al final no se ven. Pero tan común que hay. Así mismo pasa con la dultería del agua. La dultería de los bombillos. La dultería de todo tiene una jamificación. Pero cuando salgo también aquí afuera. Lo que yo necesito cuando yo salgo aquí afuera. Es que el espacio del balcón. Sea de por lo menos como mínimo 60 centímetros. O sea que me quepan dos sillas. Yo me quiero sentar aquí a beber un café. Pues me da por ello el espacio. Porque el espacio mínimo. Cuando le pongo menos de 60 centímetros. No voy a poner cualquier una cintura. Entonces esto me va a limitar. Se va a convertir en un milímetro. Ok. En la altura. Ok. La altura de la baranda. Debe de tener 1.10. De manera que un niño pequeño. Aunque quiera no pueda. 1.10 un poquito más por encima de la cintura. Entonces. En un tamaño normal de una persona. Ok. Que tiene 1.60. La mitad 80. Si la baranda me queda por ahí. Pues yo fácilmente me puedo ir. Pero si la baranda está por encima. De la altura normal. No me voy. Eso hace que el espacio. Se quede. Miren que bonito. Se quede muy abierto. Pero que sea seguro. Yo necesito que sea un concepto abierto. Pero que sea seguro. No solamente para mí. Sino también para mí. Voy a hablar con la alimentación eléctrica. Esa alimentación eléctrica. Que tenemos ahí. La que viene aquí. Que se conecte con este cable. Debería de dar a un angular. Debería de dar a un angular. No que me quede. Después de la mitad principal. Como dice el youtuber. Sigan bien. Entonces nos va a ir haciendo. En este caso. Si se fijan. ¿Qué hicimos? Tomamos. Vamos a verlo aquí. Todas las medidas. Si hay una línea que ustedes ven aquí. Son las estructuras. Son estos muros. ¿Ok? Esos huecos que ustedes ven aquí. Son estos huecos. Y hacemos levantamiento todo. Las líneas rojas. Son las dimensiones. Que vamos a atacar en verticales. Para ver la separación de un muro. Otro. De una ventana a otra. Y las líneas azules. ¿Ok? Son las separaciones horizontales. Así podemos tener un esquema. Simple. Del primer nivel. Y como coincide con el segundo nivel. Estos datos. Que tenemos aquí. Que era tu duda. Se van a pasar a un programa. Que se llama REBI. En REBI vamos a hacer la volumetría exacta. De cada cubicación. Y vamos a poder contar exactamente. La cantidad de mortero. Que tiene la obra. La cantidad. De mezcla. La cantidad de acero. La cantidad de palientes. La cantidad de piso. La cantidad de tubos. Y de codos. Que debe llevar. La cantidad eléctrica. La cantidad de revetimiento. En piedra. La cantidad de revetimiento. En techo. Puertas. Ventanas. Fachadas. Todo. De manera. Que si podemos ahora. Poder tener un presupuesto. Lo que busca este presupuesto. Es que podamos tener opciones. Ah Calderón. El piso. Que va a llevar un mortero. Este piso del mortero. No lo podemos cambiar. El mortero es un oro. Ahora si podemos cambiar. El tipo de piso. Si vamos a tener un granito absoluto. Un mármol absoluto. Si vamos a tener granito. Si vamos a tener porcelanato. Si vamos a tener un tabertino. El que desee. Pero ya preparamos la estructura. De lo que tenemos. A la torta. Y arriba ahí podemos cambiar el revetimiento. Lo mismo pasa con las paredes. Ok. No todas las paredes tienen que ser con un fallente maestrado. Podemos también tener. En una determinación como esta. O en aquí. Un estuco. Ok. O podemos tener un revetimiento en piedra. O en ladrillo. En madera. Hay muchos tipos de revendimiento. Lo que yo necesito. Es que antes de tomar la decisión de qué hacer. Esa decisión no se tome en la obra. Sino que primero veamos un diseño arquitectónico. Basado en imagen. En render. En un pequeño video. Que me dé claridad. Antes de yo comenzar. Cómo va a quedar todo esto. Y que yo pueda ver. Qué opciones tengo. Y qué precios se ajusta como que a mí. Así. En esta planificación. Yo voy encontrando el camino más conveniente. Como ya tengo claro. Cómo va a quedar la casa en ese video. Con las medidas y mi presupuesto. O sea. Puedo pasar. A hacer un plano de construcción. Puedo pasar. A hacer un plano conductivo. Y en ese plano conductivo. Me doy cuenta. Y va bien. Que en las escaleras. En las escaleras. La terminación. Pues va a ser quizá en madera. Entonces. Hago toda la carpintería. Para que el vuelo de la escalera. Me dé. Cómo va. Me doy cuenta. Que aquí o aquí. Voy a tener una baranda. Entonces hago la estructura. Para que la baranda. Ya sea flotante o no. Me funcione. Si sé que voy a. Subir y bajar la escalera. Es un punto. De mucho tránsito. Pues coloco mi electricidad aquí. Y calculo cuánto tubo. Va a llegar aquí. De aquí. A la alimentación. Si voy a entrar a este piso. Y veo que este espacio. Lo tengo vacío. Pues veo cómo puedo usar este espacio. Y yo te pasé otro baño. Ok. De visita. Aquí abajo. Lo momento aquí. Y yo voy. En una maqueta digital. Visualizando todo. Visualizando todo. Lo que voy a hacer. De manera que cuando vengo a obra. Tomo todo ese documento. Y lo puedo plasmar. Y aquí. El resultado que tengo. Es algo mucho mejor. De lo que yo pensaba. Porque muchas veces. Venimos aquí. A las obras. Y decimos. No. Quiero ser posicionado. Y nos damos cuenta. Que quizá. Si viene una persona. Con un poquito más conocimiento. Pues puede terminar. Una gran obra. Yo siento que todas las estructuras. Tienen un potencial escondido. Lo que pasa. Que todavía no lo hemos visto. Ok. Eso es lo que yo pienso. Y yo pienso también. Que si podemos aprovechar. Todas las herramientas. Podemos lograr. Un buen tema. Fundamental. Comentar. Trabajar. De arriba. Hacia abajo. Y por etapas. Esta visita. Tanto en un terreno. Como en una estructura. Lo que buscan. Es como yo puedo. Lograr. El camino más conveniente. Según mi dibujo. Y eso es lo que acelera el proceso. Pero cuando me brinco. Se pasa. Cuando tomo la decisión. Y lo hago de manera informal. O con un constructor. Pues comienzan a salir. Todas las cosas. A todos nos ha pasado. A todos. Esto es un tema. Que sencillamente. De que. Podamos tomar. Desde el principio. En consideración. Las cosas. Que nos van a ayudar. A lograr. El mejor camino. Desde el principio. Aquí yo veo. Con este espacio. Por ejemplo. Si aquí yo voy a poner. Un gran ventanal. ¿Qué va a pasar aquí? Que se me va a ver. La escalera. A través de la ventana. Entonces. La ventana. No debió de comenzar aquí abajo. La ventana. Comenzó de comenzar aquí. Porque. Ni siquiera en este nivel. Porque en este nivel. Aquí lo que veo es un zócalo. Y después. Zócalo que va a ver la ventana. Entonces. Yo tengo que tener que lidiar con esto. A ese nivel de detalle. Quizá en obra. No me di cuenta. Pero cuando hago. Un diseño arquitectónico. Un proyecto ejecutivo. Un arquitecto. Pues el arquitecto. Tiene que buscar. Toda la información necesaria. Toda la data. Todos los cálculos. Para que esas cosas nos pasen. Porque al final. Eso sobre el que nos pago. Soy yo mismo. Como dueño. Soy yo mismo. Como dueño. Muy importante. Yo necesito que tengamos que lidiar con eso. Siempre hay muchas formas. De ver. Cómo dividir la tierra. Ahora hay una. Que se ajusta más. Como que a mi propósito. Como que a mi presupuesto. Y así cuando lo hago. Puedo acelerar el proceso. Y tener mi casa. Como yo siento. Todos los proyectos. Tienen un objetivo. Terreno diferente. Es como yo aprovecho. Es el tema. Muy bien. Miren. Vamos a verlo aquí. Ustedes se fijan. Que si yo ahora mismo tomo. Una hojita. Y aquí hay mucha brisa. Yo tomo una hojita. Si la suelto. El viento la va a tomar. La voy a soltar. O puede tomar. Cuando yo tomo. O sea. La dirección del viento. Me doy cuenta. Que la brisa va en ese sentido. Y lo que tiene que pasar. Que en la casa. Va a ser lo mismo. Que todas las ventanas. Estén del lado derecho. Como están ahí. La ven ahí. De manera. Enfoque a la casa. De manera. Que si estás del lado derecho. Pues el viento puede entrar. Y la casa puede respirar. Ok. Aquí es un buen ejercicio. Porque aquí. Se ve claro. Si hubieran puesto. La escalera del otro lado. Ese muro hubiera sido ciego. Y el viento no abre. Si se fijan. Yo vuelvo. Y tomo la hojita. Y va a cambiar. Pero vuelven en la misma dirección. En la misma. Porque viene. Noreste. Y yo necesito tener que lidiar con eso. De manera que me haga. Entonces. ¿Qué hago? Que esas áreas. Que quiero que sean más frías. Principalmente las áreas que llevamos mucho tiempo. Sala. Family. Y la pongo de este lado. Y la sala que quiero. Ok. Que me tapen del sol. Que el que viene de allá para acá. La pongo del lado izquierdo. De manera que todo el tema closet. Todo el tema baño. Todo el tema cocina. A la izquierda. Y todo. A ver. Y voy organizando mi estructura. De manera que. Esto lo puedo dar. Cuando vengo y hago una visita. Importante. Y con esto termino. Vamos arriba. Aquí. Miren. Voy a hablar un poquito de la columna. Ustedes se fijan. Que en esta parte. Frontal. Aquí. Tenemos. Una columna. Y tenemos otra. Y miren como esta viga. La apoya. Eso quiere decir que esa estructura. Funciona. Cuando me voy atrás. Tengo el mismo ancho. El mismo ancho. Pero he estado. Como que tan demás. La composición. De esta estructura. No debe ser una composición. De una pieza. Que tenga una responsabilidad. Tinturaria. Por ende. Esas dos columnas. No. Tienen que ser. Necesitamente. De hormigón. O un acero. Puede ser un material. Flexible. Va a depender mucho. Del concepto. Pero es un buen ejemplo. Para que ustedes se den cuenta. Que. Si yo sé que una viga. Me aguanta. Todo este peso. Aquí también. Y quizá. Esta parte de adentro. No tengo que hacer un hormigón. Sino que la puedo hacer. En otro tipo de material. Más ligero. Porque no me está contando peso. Ok. Ese era mi mensaje. Todo esto. Siempre. En los proyectos. Lo que vamos a ir haciendo. Lo vamos a estar documentando. De manera que ustedes puedan. Siempre encontrar el camino. Más conveniente. Yo soy el arquitecto Calderón. El presente en el diseño de conclusión. Me pueden escribir su comentario. Ahora aquí. A nuestro canal de YouTube. Y en TikTok. Y también me pueden escribir. Ahora en nuestro WhatsApp. Si tienen un amigo. Un compañero. Alguien. Que está pasando por esta situación. Pues yo les pido. Que se lo compartan. Porque quizá. Estos consejos. Los pueden ayudar a él. A encontrar nuevos caminos. Importante. Si quieren. Más información. Como esta. Aquí. Yo les voy a dejar un enlace. Para que vean más videos. Que así podamos viendo. El proceso de la casa.